Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por el canal. Mi nombre es Laura, para los que no me conozcáis y para los que no me conocéis, pues bienvenidos un día más. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a decorar de Navidad y aunque no creo que pasemos la Navidad aquí en esta casa, sí que quería haceros un vídeo dándoos ideas. Nosotros vamos a usar cosas que ya tenían los padres de Adri aquí en casa, o sea que voy a descubrir todo lo que hay porque el año pasado no usamos nada porque tampoco teníamos intención de pasar aquí la Navidad, sino en el pueblo, así que no he visto nada de la decoración. He ido recogiendo algunas cosas por casa para hacer algunos DIYs y enseñaros que con cosas muy sencillas podéis hacer decoración muy chula y si no también con cosas naturales. Además os voy a incluir también unos clips de una corona que hice en el pueblo con ramas de pino, de un pino que nos han traído para poner como decoración, que os pondré una foto aquí porque ya lo han decorado. Y voy a también enseñaros que con cosas que hay en el campo y que podemos recoger podemos hacer cosas súper bonitas. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí está el pino. No cabe de alto. La idea es ponerlo como en esa esquina porque aunque hayáis visto más el salón, que es el que está arriba, el de la chimenea, donde hay más espacio, es en este. Entonces mis ojos lo quieren poner aquí, obviamente. Y lo que hay que hacer es cortarle como esta parte de abajo porque eso no cabe de alto porque es muy grande. Y Dante ya está ayudando a limpiarlo. Y entonces lo que quiero hacer es estas ramas usarlas para hacer como guirnaldas, unas coronas y así. Así que creo que lo que yo voy a hacer es cortar esas ramas y luego ya con la sierra cortaremos lo que es el truco. ¿Me vas a ayudar? Bueno, chaqueta de estar por casa para no mancharme puesta y me he traído las cenazas estas a ver si consigo hacer algo y espero que esta vez Dante no meta su oreja en mitad de las tijeras porque me llevé un buen susto el de ayer. Esta es la rama, Dante me dejé enseñárosla. Es bastante grande. Voy a ver si consigo cortar al menos una más. Bueno, por aquí ya tengo los dos pedazos romas. Que bueno, ahora veremos a ver cómo hacemos todo. Y ahí está barriendo y Dante me lo acaba de sacar todo de la escoba. ¡Gracias! 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 Lo primero que tengo aquí es el árbol. A ver... Voy a abrirlo. Creo que lo he abierto por el lado equivocado. Vale. Pues tendré que ponerle mucho fiso. En este caso el árbol es artificial. Entre elegir artificial o elegir uno de verdad cada año, pues es importante saber que para que uno artificial sea sostenible tienes que usarlo por unos 20 años. Entonces si te planteas comprar, compra de segunda mano. Y si ya tienes uno, reutilízalo todo lo que puedas. O si no, dónalo para que alguien pueda seguir utilizándolo. En el caso de coger uno que sea de verdad, intenta comprarlo en maceta para que luego pueda replantarse y también que sea local, de cercanía y si puede ser cultivado de manera sostenible. Otra opción, si no queréis poner un árbol de Navidad, es usar unas plantitas. Esta la verdad que es un poco frágil para ponerle cosas, pero hay otras que sí que les podéis poner luces, incluso bolitas de Navidad colgadas. Voy a empezar si Dante no se lo come. Colocando esto... Ajá. Ah, mira, ya está, es muy fácil. Y esto cae. La verdad que me hace especial ilusión poner árbol de Navidad y decoración porque el año pasado, aunque estábamos viviendo aquí ya y eso no pusimos porque nos mudamos como el 21 o 20 o así, y la verdad que no nos compensaba para una semana comprar decoración de Navidad porque ninguno de los dos teníamos. Y luego aquí, como os digo, no... nos pensábamos ir al pueblo, al final por tema Covid no pudimos ir y nos quedamos aquí y aquí tampoco habíamos puesto decoración. Y el año anterior estuve trabajando todas las Navidades y sí que fui a mi casa en año nuevo, pero claro, ya había puesto la decoración de mi madre, o sea, estaba, pero no la había puesto yo y la verdad que me hace mucha ilusión ponerla. Así que este año, pues, no me quedo con esa ilusión y vamos a poner la decoración. Pues he ido sacando por aquí las cajas con cosas y luego esto que yo creo que lo usaban para el Belén, como por abajo, pero a mí me gusta para el pie, así que espero que no les importe que lo vaya a usar para el pie porque me parece como así blanquito súper bonito y luego a lo mejor pongo como tipo regalos. Vamos a ver, por aquí pone bolas. Oh, qué bueno. Es como un trineo, un Papá Noel en un trineo. Luego por aquí tenemos al Papá Noel carpintero. Yo creo que son más como duendes del Papá Noel o algo así. Y luego por aquí esto, decoraciones, son rojas y doradas. Yo creo que voy a poner como doradas y algunos toques en rojo de este estilo. Y luego tiene algunas así también como más brillantitas. Mira, hay cascabeles. Me encanta. También hay estrellas. Esta que es muy bonita. Por abajo veo también piñas. Bueno, iremos sacando todo. Y bueno, esto ha sido todo. Yo sé que nos he dado las mejores ideas del mundo mundial porque la verdad que no estoy muy inspirada hoy. Y la verdad que tampoco quiero decorar mucho porque no vamos a estar aquí más que este principio de diciembre y luego nos iremos al pueblo o si no estaremos de viaje. Me ha hecho ilusión poner el árbol porque lleva un par de años sin poner. Y la verdad que el usar todo lo que ya tenían es la mejor opción. Dado que, pues primero que no necesitamos nada más. Tienen de todo. Y que para ser más sostenible no tienes que comprar cosas sostenibles, sino reutilizar todo aquello que ya tengas. Así que este año os animo a que reutilicéis lo que ya tengáis y le deis una nueva vida si ya no os gusta. Y en el caso de que vayáis a comprar nuevo, intentar optar por la segunda mano, por cogérselo a alguien de vuestra familia o entorno cercano que no lo vaya a usar. O si no, a comprar tiendecitas pequeñas que hagan cosas artesanalmente. Porque al final pues apoyaréis el pequeño comercio que es mucho mejor que a las grandes multinacionales. Yo la verdad que me quedo muy contenta con el puesto del árbol. Yo creo que pondré unas cajitas debajo así a modo de regalos si Dante no me las destroza. Y luego mi tabloncito, que esto está muy guay porque lo uso todo el año y voy cambiando la frase en esta ocasión. La navidad también puede ser sostenible porque es lo que quiero demostraros a través de los vídeos de este diciembre. Y que sobre todo pues vosotros lo apliquéis de la forma en la que creáis mejor. Que para mí yo creo que es reutilizar todo lo que tengamos, disfrutar y no obsesionarnos con tener que comprar más y más cosas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya inspirado. En los próximos vlogs que voy a ir grabando os enseñaré donde he colocado cada una de las cosas. Y sobre todo os enseñaré la decoración que hemos hecho en el pueblo. Que la verdad ha quedado mucho más guay porque es con cosas y más naturales. Y mi idea es hacer algunas cosas más de decoración allí cuando estemos. Lo que pasa que esta semana pasada no me ha dado tiempo y ya no volveremos hasta casi navidades. Así que será un poco tarde pero os servirá para el año que viene. Y nada, espero que al menos el vídeo os haya entretenido. Que si queréis más ideas busquéis en Pinterest que os he encontrado un montón. Que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta y suscribiros si no estoy suscritos. Y nos vemos en el próximo.